¿Qué tal Collector? Sean bienvenidos nuevamente a un vídeo del canal. El día de hoy vamos a revisar las cartas que vienen en la nueva expansión de Digimon, que es BT15. Me parece una expansión muy interesante. ¿Por qué motivo? Porque viene uno de los Digimon que he esperado por mucho tiempo, que es Apocalimón. Y curiosamente Apocalimón está dominando bastante el meta en Japón, según he visto algunas listas de decks. La temporada de los Dark Masters para mí es de lo mejor, mucha nostalgia. Yo los esperaba, bueno los Dark Masters se han salido, pero Apocalimón me parece que ha llegado un poco tarde. Pero bueno, en este vídeo vamos a analizar, bueno no tanto analizar, vamos a revisar las cartas que van a venir como soporte para Digimon Seekers. Que en este caso van a venir dos Tamers, que es Shu Yu Ling y Marvin Jackson, que van a complementar lo que ya salió en BT14, algunas de las cartas que han salido. Así que vamos a revisar estas cartas para ver qué nos ofrecen. Bueno, aquí están todas las listas de cartas de BT15, vamos solamente a analizar las de Digimon Seekers, como mencioné. Y vamos a empezar con el Digitama, Kyokyo Mon. Es un Digitama negro, tiene el efecto heredado, que en el turno de tu oponente, una vez por turno, cuando un Digimon se desuspende, robas una carta. Interesante, un Digimon simple y lo bueno es que no especifica qué tiene que ser en la fase de activación. O sea, puede hacer una unsuspended, o sea, una de suspensión, se me complica el inglés con el español, por el motivo de algún efecto. Interesante, puede ayudar a acelerar mucho las jugadas. Me parece un buen Digitama, no excelente, pero sí. Bueno, aquí no hay nada más negro. Ay, sí, el arte alterno de Uergaru Mon está increíble. Qué belleza, creo que es el mejor arte. Es el mejor arte de toda la expansión. Vamos a ver por aquí qué más hay. Algo que me llama la atención así full. Aquí está el Ryudamon, que al parecer es compañero de Shu. Yo no sé mucho de Digimon Seeker en medio, he visto creo que algo del primer capítulo, pero no sé exactamente a qué se deba. Este es Agurumon. No sé si tenga que ver con este arquetipo, pero bueno, es un Rookie, costo 3, 1000 DDP. Efecto On Play, revelas 3 cartas del tope de tu deck. Agregas una carta con Machine o Cyborg. Bueno, no, es más genérico, es más para decks maquinado o Cyborg. Sustrade y un Tamer negro. Ya regresa el resto de las cartas al final del deck, lo normal. Con efecto heredado, te da Reboot. Sí, es un Agurumon genérico para decks negros. No es algo específico que se juegue en este arquetipo. Ryudamon, un Digimon, va a ser una SR, interesante. Es un Digimon negro-verde. Ya, una combinación interesante. Creo que negro-verde va a tener mucho control en campo. A ver qué ver. Cómo se van desarrollando. No he visto mucho los decks con este Ryudamon. No sé si tendrá algo de relación con Alfamon. Pero bueno. Bueno, es un Rookie, costo 3. Divuluciona por 1 o por 0 si es por medio del Kyokomon. Es un tipo vacuna, 2000 DDP. A ver, al inicio de tu Main Phase, poniendo un Shuyuling de tu mano como una fuente digi-evolutiva de este Digimon. Este Digimon no puede ser afectado por efectos de cartas de tu oponente hasta el final de su turno. Ya, muy interesante, es duro de matar. Efecto heredado todos los turnos, una vez por turno. Cuando este Digimon se desuspende, suspende uno de tus Digimon de tu oponente. A ver. Cuando uno de tus Digimons se suspende, suspende también uno de los Digimon de tu oponente. O Tamers. Con play cost menos o igual a este Digimon. O sea, costo 3. Wow, interesante. Interesante que no sea afectado por efectos. Y molesta porque te suspende. Ya, interesante el Riuidamon. Por alguna razón es SR. Aquí está el arte alterno. No me gusta para nada. Creo que el Riuidamon de BT9, me parece. Es mejor. El arte. Pero bueno. Sigamos con los Digimon Seekers. A ver, por aquí. Este sí. A ver. Ginryumon, que es la devolución de Riuidamon. Es un costo 4. 4.000 EDP. Digivoluciona por 3. De un level 3. Y si tiene un ex-antibodio o Digipolis en su atributo o tipo. Digivoluciona por 2. Es un blocker. ¿Ya? Y efecto on play. O cuando Digivoluciona. Suspende uno de los Digimon de tu oponente. Si un Tamer con Digipolis. O sea, la Shu. Está en sus fuentes Digivolutivas. Este Digimon no puede ser suspendido. Pero el Digimon de tu oponente que suspendiste. No puede ser suspendido hasta el final del próximo turno. Interesante. Como mencioné. Va a haber mucho control en campo. Con estos Digimon. Va a ser un... Parece que es un deck bien, 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 bien molestosillo. Efecto heredado. Creo que es lo mismo. Cuando este Digimon se suspende. Suspende uno de los Digimon de tu oponente. O Tamer con Playcost. Igual a este Digimon. Es lo mismo. Que el Riedamon. Pero... Interesante. Está muy interesante esta línea evolutiva. Seguimos con Erdramon. Que este es el compañero del Tamer. Que es de Digimon Seekers. Me parece un diseño horroroso. No sé ustedes. Pero para mí Erdramon es uno de los Digimon más horribles que hay. Más horrendos que existe. ¿Me recuerdan? ¿Saben qué me recuerdan? No sé si recuerdan la serie Inuyasha. Esos demonios que salían mal hechos. Feísimos. Así me parece un Riedamon. Perdón. Erdramon. Me parece uno de esos demonios así mal hechos. Creados al apuro. No sé. Nunca me ha gustado el diseño de Erdramon. En nada. En nada. No tengo nada en contra de él. Pero por lo menos le he hecho algo más interesante. Bueno. Erdramon. Costo 5. Él evoluciona por 2 de un nivel 3. 4.000 EDP. Y si tiene. Bueno. Es lo mismo. De evoluciona. Si tiene SOC. Igual evoluciona por 2. Tiene un efecto on play. O cuando de evoluciona. Poniendo un Marvin Jackson de tu mano. Como fuente de este Digimon. Hace de Digivolve 1. Por lo menos tiene un buen efecto. Me parece bien molestoso. Estar de Digivolucionando a los Digimon de tu ponente. Me parece bien molestoso. Y como efecto heredado. Tiene Reboot. Interesante. Compensa su fealdad. Bueno. Sigamos. Una pregunta. Para ustedes que quizás saben más de Digimon que yo. Yo la verdad es que me gusta la franquicia y todo. Pero de las pocas que me meto tanto en el Lord. En la historia de Digimon. Yo recuerdo. Que en esos tiempos de adventure. Hace tiempo. Uno de los episodios que más recuerdo. Es cuando Matt está con el papá. No sé si también está TK ahí. Y están luchando contra. Megadramon. Y contra Gigadramon. Me parece que son los dos. No sé qué diferencia tengan. Lo único que yo veo diferente es el color. Pero bueno. Si ustedes saben por qué son diferentes. Megadramon o Gigadramon. Por favor déjenlo en los comentarios. Y quítenme la ignorancia que tengo. Porque yo la verdad es que no lo sé. El arte alterno de Megadramon. Está bacán. Chévere. Interesante. Y este sí tiene sinergia con el Marvis Jackson. Que es el tamer de este arquetipo. Megadramon. Un play cost 7. Divuluciona por 3. Si tiene SOC en su atributo. 7000 de DDP. Tiene efecto on play. O cuando divuluciona. Revela el tope de tu deck. 3 cartas. Y. Pon una carta que tenga máquina. Cyborg o SOC en su atributo. Como. Fuente divulutiva. Y agrega. Una carta a tu mano. Y trash el resto. Ya. Cuando ataca. Si tienes un SOC tamer. O sea el Marvis Jackson que es SOC. Tiene atributo SOC. Como fuente divulutiva de este Digimon. Borras un Digimon de tu oponente con play cost 3 o menos. No es tan buena. No le veo tanto. No sé. Habrá que verlo en juego. Pero no lo veo tanto. Cuando ataco. No es por turno. En el efecto redado. De Digivolve 1. Eso sí está bueno. Pero el primer efecto habría que ver. Aunque van a salir algunos combos ridículos. Con los efectos de los tamer. Y con esto que se pone abajo del Digimon. Como fuente evolutiva. Va a ser interesante. Habrá que ver cómo se desarrolla el meta. A ver qué más tenemos por aquí. Este de aquí. Este también es fuente evolutiva. Bueno. Es una de las divuluciones de Ryudamon. Es Gysiaryumon. Estos nombres cada vez están más complicados. Ya. Cambian los nombres. Bueno. Es un level 5. Play cost 7. Divuluciona por 4 o por 3. Si tiene Dexantibody o Digipolis en su atributo. O en su trade. Es un bestia dragón. Es muy interesante. El diseño. Es chévere. Ya. A ver. Es un blocker. Todos los turnos. Cuando un efecto suspende otro Digimon o Tamer. Si un Tamer con Digipolis está en su. En su trade. Como fuente de evolución. Como fuente de evolución. Este Digimon puede evolucionar. A un Digimon con Beast, Dragón o Digipolis. Sin pagar el costo. Ya. Puede acelerar un poco. La. La escalera de Digivolución. Interesante. Si. 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 Lo veo un poco bueno. Lo veo más que lo de. Lo de los Megadramon. Y esas cosas. Efecto heredado. Todos los turnos. Una vez por turno. Cuando un efecto suspende otro Digimon o Tamer. De suspende uno de tus Digimon con Bestia, Dragón o Digipolis en su trade. Me gusta más. Tal vez esta. Esta sinergia de. De los. De la. La. La línea evolutiva de. De Riodamon. Me parece que tiene bastante sinergia. Mucho más que la de Megadramon. Pero habría como. Como digo siempre. Habría que ver ya. En campo. ¿No? Cómo se va desarrollando todo. Todo en el meta. Vamos a seguir. Oryumon. Ya. Es un. Level 6. Digimon. Mega. Costo 12. Se evoluciona por 4. Si tiene ex antiguo Digipolis. Ya. Es otro blocker. Blockers. Y que te suspenden Digimons. Está. Demasiado. Molestoso. Cuando. Divulucionas. Si un Tamer. Con Digipolis en su trade. Está como fuente. Divulutiva. Este Digimon. Regresas a un Digimon de otro oponente. Regresas a un Digimon de otro oponente. Suspendido. O Tamer. Al botón. O sea. Al fondo del deck. Molestosísimo. Pero habría que ver. Si. Si. Era fácil. Llegar a este. A level 6. Puede ser que sí. Pero como. Estás suspendiendo. Y bloqueando. Puede ser que si llegues. Y comienzas a mandar Digimon. Al fondo del deck de tu oponente. Molestosísimo. Demasiado castroso. Todos los turnos. Una vez por turno. Con este Digimon. Digimon. Se suspende. Tu puedes. Jugar un Digimon. Con Beast Dragon. O Digipolis. De su trade. De 5000 de DP o menos. De tu mano. Sin pagar el costo. Ahí. Lo. Hay. Comparten todos. Casi todos. Este mismo efecto. ¿No? Que se puede jugar un Digimon. Sin costo. Que suspenden. Y bueno. Te lo mandan a la mano. O al fondo del deck. Está buenísimo. Este. Este arqueotipo. Este es otro soporte para Seekers. Es Lugamón. Ya salió. Todo la. El soporte del DT14. Acá se están sacando un poco más. En la red está bueno. No sé. Pero quizás hubiesen hecho aliento. No sé. No he visto Seeker. Pero el aliento parece fuego. Un perro de fuego. Pero bueno. Cuando ataca. Trasheando una carta de tu mano. Borras un Digimon. Con 3000 DDP o menos. Y si un Tamer. Con Sock. En su Trap. En su Trade. Está como fuente evolutiva. Coge una carta. Interesante. Efecto heredado. Al final del ataque. Una vez por turno. Si tu oponente tiene uno o más de memoria. Ganas una memoria. Está buenísimo eso. Y me parece que la carta tiene el mismo efecto. El efecto heredado. Si. Al final del ataque. Una vez por turno. Si tu oponente tiene uno o más de memoria. Ganas una memoria. Está bueno. Esto ayuda a hacer más jugadas. Y este tiene un efecto. Cuando Evolving. O cuando ataca. Trasheando una carta de tu mano. Este Digimon. Obtiene 2000 DDP. Por el turno. Y si un Tamer. Está como fuente evolutiva. Con Sock. Coge una carta. Un deck. Que se puede celebrar bastante. Es que hay que revisar. Esas listas. De. No recuerdo el nombre del Tamer. Que lleva este Lugamon. Engie creo que es. O EG. Algo así. Bueno. Quita el Tamer. Que viene. Con este arquetipo. Que es Marvin Jackson. Típico. El típico efecto de security. Que se juega sin pagar el costo. Al inicio de tu main phase. Trasheando una carta. Con Machine, Cyborg o Sock. En su trade. Tú puedes ganar una memoria. El efecto principal. Es main link. Con uno de los Digimons. Que tengan Machine, Cyborg o Sock. Es decir. Se pone. Este Tamer. Se pone al final. Como al final. De la fuente evolutiva del Digimon. Ese sería el efecto principal. Y a lo que se hace. A lo que se pone. En la parte de abajo. Tiene un efecto heredado. Todos los turnos. Cuando este Digimon. Tiene Machine, Cyborg o Sock. En su trade. Gana Jamming y Blockering. Está buenísimo. Está bueno. Me hace acordar. Esos tiempos de BT5. Si no me equivoco. Cuando salieron los negros. El Greymon con Jamming. El Greymon. Bueno. Buenas épocas. Al final de todos los turnos. Tú puedes jugar un Marvin Jackson. Del Digimon. Que esté ahí como fuente evolutiva. Sin pagar el costo. Como lo mencioné hace un momento. Me parece que van a salir unos combos. Bien locos. Bien locos con estos. Con esta nueva jugabilidad. Que sale el Tamer. Que entra el Tamer. Me parece interesante. Este es el Art Alterno. Está increíble el MegaGramon. Que se lo ve atrás. Aunque lo hubiese querido un poquito más de frente. Hubiese sido más chévere. Y esta es la Tamer Shuyuling. Es una Tamer en cambio. Costó 4. Al inicio de tu turno. Si tú tienes 2 o menos de memoria. Seteas a 3. Es un típico. Bueno. Típico efecto de Tamer. No de todos. Pero muchos lo tienen. Efecto principal. Efecto principal. Mind Link. Con uno de los Digimons que tengan X Antibody o Digi Police. Es su trade. Ya lo pones abajo. Y como efecto heredado. Todos los turnos. Cuando este Digimon. Tiene X Antibody o Digi Police. Es su trade. Ganas Alliance. And reboot. Bueno. Y al final de todos los turnos. Tú puedes jugar un Shuyuling. De Digimon. Que está ahí abajo. Sin pagar el costo. Casi lo mismo que el otro. Bueno. En sí. Lo mismo. Pero me parecen buenas cartas. Este es el arte alterno. Me hace acordar un poco a. No sé si jugaron. Me imagino que sí. Resident Evil 3. Nemesis. Jill Valentine. Ese aire tiene. Este personaje. Pero bueno. Hay que ver acá. Un Rihidamon. Ya. Creo que este es una. Un reprint. O a. Este viene. Este viene de las. No recuerdo. Cómo se llama esta expansión. La LM. En este momento. Pero bueno. Viene de otra expansión. Aquí está esta belleza. Que más bien. Aquí ya viene una option. Que también tiene que ver con este arquetipo. Ultimate Slicer. No sé por qué me dieron ganas de comerme una pizza. Creo que por el Slicer. Bueno. Es una. Coste 5. Una option. Costo 5. Como efecto principal. Trasheando un Digimon. Con Machine. Cyborg. O Sock. En su trade. De tu mano. Borras un Digimon. Otro oponente. O Tamer. Con el menor costo. Puede ser. Puede ser. Pero. Creo que por el costo. Está difícil. Actualmente. Hay que cuidar bastante. Lo que es. La memoria. Y esto de aquí. No sé si tenga que ver. También es Marching or Cyborg. Pero creo que esto ya. Más relacionado con. Con el Deck de los Dark Masters. Aunque también puede ser genérica. En. En. Decks negros máquina. Se llama. Supreme Connection. El efecto principal. Revela. Del tope. Cinco cartas de tu Deck. Agregas una carta. Como Machine. O Cyborg. En su trade. Y tracheas. Una carta. Regresa el resto. Al tope del Deck. Luego. Pones esta carta. En el. Battle Area. Es como una especie de. Memory Boost. ¿No? Y Delay. Si. Tú puedes. Pagar un. Tú puedes jugar. Perdón. Un level. Cinco. O mayor. De Digimon. Con Machine. O Cyborg. Su trade. De tu mano. Con. El costo. On Play. Reducido por 3. Ah ya. Interesante. Me parece una carta buena. Para jugarla. En. Decks. Matching. Negros. Black Machine. Pero. O sea. Como un tipo. Que. Machindramon sería. No la veo tan mal. Dice. Si se afecta. Si se activa. Floreal Security. Revela. Del tope. Cinco cartas. De tu Deck. Agregas una carta. Con Machine. O Cyborg. Su trade. De tu mano. Y traceas una carta. Regresa el tope. Ya. Es lo mismo. Es lo mismo. Está buena. Costo 3. Está buena. Está buena la carta. Yo creo que eso es todo. Lo que viene. Con respecto. Al Digimon Seekers. Voy a hacer otro video. Destinado a los Dark Masters. Para poder ir analizándolo. Así como. O revisándolo. No me gusta. No me gusta mucho. La palabra analizar. No soy tan analítico. Como parece. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Y no olviden darle like. Suscribirse. Y nos vemos pronto. En el siguiente video. Que tal vez sea Dark Masters. O lo que sea. No sé. Ahí lo veremos. Veremos. Nos vemos. Chao.